Esa bolsita se pierde y yo me voy a hacer para... No, 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 no. No, 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 no. Leones, leones, gato, gato. Ay, perro, perro, perro. Este ya lo viste, mortal. Ay, perro, 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 perro. Ay, perro, 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 perro. Ladrones, ladrones, ladrones. Humanos, humanos, humanos. Ay, perro, 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 perro. Ay, perro, perro. Ay, perro, perro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he de que comprar un chanchito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!